... ...con el himno de la ciudad, el Real Liceo Casino de Alicante... ...ha conmemorado la celebración de su 183 aniversario... ...y la festividad de la Santa Faz. Pero hoy es un día especial... ...porque estamos celebrando la festividad... ...alicantina muy querida de la Santa Faz... ...y también ha coincidido este año... ...este día, vamos, mejor dicho... ...ha coincidido con el 183 cumpleaños... ...de la creación del Liceo Casino de Alicante... ...aunque nació con el nombre del Liceo Artístico y Literario. En principio se crea con personas de la provincia... ...que viven en Alicante... ...y que quieren reunirse para charlar... ...para hablar de sus cosas... ...y al mismo tiempo para jugar un juego de cartas. Con el tiempo este templo de la cultura ha ido evolucionando... ...hasta que el rey Juan Carlos I... ...concedió la distinción de real. Quisiéramos que hoy fuera un día como todo... ...para de alegría, de felicidad... ...y que nos delitemos con la famosa, la orquesta... ...que viene siendo ya habitual todos los meses... ...en este Real Liceo Casino. La orquesta Virtuos Mediterráneo enriquece la activa vida cultural... ...de Alicante, cubriendo el repertorio más camerístico... ...y dando opciones y nuevos aires musicales... ...al público de la ciudad. En esta ocasión ha estado acompañado por el coro... ...partner de San Javier. Parece mentira, pero ya los socios... ...y los que vienen normalmente a nuestros conciertos... ...ya nos preguntan cuándo es el próximo concierto... ...pues es todos los meses un día... ...bueno, y vamos a ir poco a poco abriéndolo... ...a un par de días al mes. En esta ocasión también se ha celebrado... ...el cumpleaños del presidente del Real Liceo Casino de Alicante... ...Joaquín Galant y la orquesta Virtuoso Mediterráneo... ...le ha sorprendido entonando el cumpleaños feliz. Debido a la limitación del aforo... ...hay gente que no ha podido disfrutar... ...de la actuación de la prestigiosa orquesta... ...que dirige Gerardo Estrada Martínez. Por eso, desde el Real Liceo Casino... ...ya están pensando en aumentar el número de actuaciones al mes... ...para que las personas puedan disfrutar de música en directo... ...en este magnífico escenario.